Por vivir en quinto patio, desprecias mis besos Un cariño verdadero, sin mentiras ni malas El amor cuando es sincero, se encuentra lo mismo En las torres de un castillo, en humilde vecindad Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño El dinero no es la vida, es tan solo vanidad Y aunque ahora no me quieras, ya sé que algún día Me darás con tu cariño, toda mi felicidad Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño El dinero no es la vida, es tan solo vanidad Y aunque ahora no me quieras, ya sé que algún día Me darás con tu cariño, toda mi felicidad Me darás con tu cariño, toda mi cariño Me darás con tu cariño, toda mi cariño